Cuentos de hadas españoles Era así una vez, un niño llamado Juan, que vivía con su madre en una pequeña casa cerca del pueblo. No tenía recursos económicos, lo habían vendido todo para sobrevivir. Solo les quedaba una vaca que les daba leche. Eran tan pobres que muchas veces Juan y su madre se iban a dormir con el estómago vacío. Juan ordeñaba la vaca todas las mañanas, pero para que le diera leche tenían que darle forraje y no tenían dinero. Por eso a la madre de Juan se le ocurrió una idea. Se acercó a Juan y le dijo que vendiera la vaca. De acuerdo, madre. Juan iba al mercado a vender la vaca, pero en el camino se encontró un anciano muy simpático. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿A dónde llevas esa vaca, pequeño? Voy al mercado a vender la vaca. Oh, muchacho, no tienes por qué ir tan lejos. Dame la vaca. Te la compro. ¿Y qué me das por la vaca? Te ofrezco un trato muy especial porque eres un niño muy bueno. ¿Y cuál es el trato? Te daré mis cinco habichuelas mágicas. Juan estaba desconcertado. Esas habichuelas no son normales. Las habichuelas tenían un aspecto muy extraño. Eran enormes. Más grandes de lo común. No quiero esas habichuelas. ¿Qué podría hacer con ellas? No son unas habichuelas comunes, pequeño. Son mágicas. ¿Mágicas? ¿En serio? ¿Cómo funcionan? Son tan mágicas que si las plantas por la noche, cuando amanezca habrán crecido hasta el cielo. Juan estaba convencido. Cambió la vaca por las habichuelas porque eran mágicas. Ahora son tuyas a cambio de esta vaca. Juan estaba deseando enseñárselas a su madre. Cuando llegó a casa, Juan sonreía y metió la mano en el bolsillo. ¡Mira estas habichuelas, madre! ¡Son mágicas! ¿Qué? ¿Has vendido la vaca por estas habichuelas de aspecto tan extraño? Por supuesto. ¡Claro, madre! ¿Has vendido la vaca por unas habichuelas? ¿Cómo has sido tan estúpido? La madre se enfadó mucho y tiró las habichuelas por la ventana. ¡Eres un chico muy tonto! Juan estaba muy triste. Subió corriendo a su habitación en el ático. Y empezó a pensar. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? ¡Ventí la vaca por unas habichuelas! Se quedó dormido llorando sin haber cenado. Cuando amaneció a la mañana siguiente, Juan se despertó y miró por la ventana. Para su sorpresa, vio un tallo de habichuelas tan largo que tocaba el cielo. ¡Oh, Dios mío! ¡Las habichuelas eran mágicas! Decidió trepar por el tallo. El tallo de habichuelas subía y subía hasta tocar el cielo. El pobre Juan trepaba y trepaba hasta que por fin pudo ver nubes flotando. ¡Esto es genial! ¡Todo parece diminuto desde aquí arriba! Trepando un poco más, llegó a una enorme puerta dorada que brillaba por los rayos del sol. Cuando se acercó, se abrió de par en par. Era un reino en el cielo. ¡Era mágico! Jack estaba atónito por la belleza del reino. Adentrándose en el reino, vio un temible gigante durmiendo en una silla. Juan estaba hambriento después de haber trepado por el tallo y entró muy despacio buscando la cocina. Vio fruta fresca y leche en la cocina. Cuando estaba a punto de cogerlas, oyó un gran estruendo. ¡Eh! ¿Y ese ruido? Juan estaba aterrorizado. Juan estaba aterrorizado. Fue a ocultarse en un pequeño agujero. ¡Fa, fe, fi, fo, fu! ¡Huelo a carne de niño! ¿Estará vivo o estará muerto? ¡Lo encontraré y me lo comeré! ¡No hay nada mejor que un humano a la parrilla! ¡Bien delicioso! El gigante no encontró ningún humano, así que comió la comida que tenía en la mesa. Sacó su bolsa de monedas de oro. Las contó y las dejó encima de la mesa. Después se fue a dormir. Jack abandonó silencioso su escondite y decidió coger la bolsa de las monedas de oro, pensando que su madre ya nunca se volvería a enfadar con él. ¡Oh! ¡Cuánto pesa! ¡Tengo que cogerla y salir de aquí! Se deslizó por el tallo con la bolsa de oro. Llegó a casa y le dio las monedas a su madre. ¿Una bolsa de oro? ¿De dónde la has sacado? Juan le contó toda la historia a su madre. Su madre estaba muy contenta con el oro y que estuviese a salvo. Unos días más tarde, Juan volvió a trepar por el tallo de habichuelas. Subió hasta la casa del gigante. Una vez más, Juan vio al gigante durmiendo, pero esta vez roncaba. Roncaba tan fuerte que tuvo que meterse en un agujero para no romper el tímpano. El gigante se despertó. Juan pegó un salto y se escondió debajo de la cama. ¡Fa, pe, pi, po, fu! ¡Huelo a carne de niño! ¿Estará vivo o estará muerto? ¡Lo encontraré y me lo comeré! ¡No hay nada mejor que un humano a la parrilla! ¡Mian delicioso! ¡Aquí no hay ningún niño! El gigante no encontró a nadie. Entonces sacó una gallina y gritó. ¡Pon el huevo de oro! ¡Ahora! La gallina puso un huevo de oro que el gigante metió en la cesta y se fue a dormir. Mientras se alejaba, Juan tenía claro lo que tenía que hacer. Cogió la gallina y bajó inmediatamente por el tallo. Cuando llegó a casa, le contó a su madre la historia. ¡Mira, madre! ¡Esta vez tengo una gallina! ¡Pone huevos de oro! ¡Mira cómo funciona! ¡Pon el huevo de oro! ¡Ahora! La madre de Juan estaba muy contenta. Por tercera vez, Juan trepó por el tallo de habichuelas y subió al reino del gigante. Esta vez vio al gigante tocando canciones y una preciosa arpa. Se escondió tras la mesa. ¡Fa, fe, fi, fo, fu! ¡Huelo a carne de niño! ¿Estará vivo o estará muerto? ¡Lo encontraré y me lo comeré! ¡No hay nada mejor que un humano a la parrilla! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Hoy voy a encontrar a ese niño, cueste lo que cueste! Buscó por todas partes, pero no lo encontró. Acabó tan agotado que se echó a dormir. Mientras tanto, Juan cogió el arpa. Y cuando estaba a punto de irse, el arpa mágica gritó de repente. ¡Socorro, amo! ¡Socorro! ¡Un niño quiere robarme! ¡Quiere alejarme de ti! El gigante se despertó y vio a Juan con el arpa. Murioso corrió tras Juan. ¡Ah, sí que eres tú el que me ha robado la gallina y la bolsa de oro! ¡Te daré tu merecido! Pero Juan era demasiado rápido para él. Se deslizó por el tallo lo más rápido que pudo. Y el gigante, al darse cuenta que lo había engañado, lo siguió. Juan se deslizaba y deslizaba bajando por el tallo lo más rápido que podía. Y cogió un hacha de su casa. Empezó a cortar el tallo de las habichuelas. El tallo se rompió. El gigante cayó. Le rompió la corona y el tallo se le cayó encima. Cuando la madre de Juan lo vio, le entró el pánico. Porque se dio cuenta de que era culpa suya por permitir que Juan robara cosas. Juan se había vuelto avaricioso y podría haber perdido la vida. Se acercó a Juan sintiéndose culpable y se lo explicó. Juan, siento haberte permitido robar cosas. Debería haberte enseñado. Y si el gigante te hubiera alcanzado, hoy ya no estarías a mi lado. Madre, hoy he aprendido una lección. Trabajaré mucho para ganar dinero. Juan y su madre ahora son muy ricos y vivieron felices y comieron perdices.